Miles de personas caminaron sobre el emblemático paseo de la reforma de Ciudad de México, tiñéndolo de azul en defensa de la vida y de la mujer, y en contra de la declaración de inconstitucionalidad por la Corte Suprema de la penalización del aborto en el estado de Coahuila, que ha sentado un precedente histórico en el país. Los participantes de la marcha que denominaron A Favor de la Mujer y de la Vida y que fue convocada por organizaciones pro vida y las autoridades eclesiásticas mexicanas, se reunieron frente al Auditorio Nacional y partieron hacia el icónico Ángel de la Independencia, donde colocaron un escenario de grandes dimensiones en el que se leyó un manifiesto. El pasado 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México declaró inconstitucional la penalización del aborto, un precedente histórico que impide encarcelar a las mujeres y personal médico que les ayuden con consentimiento. El aborto, cuya criminalización es competencia local, solo está despenalizado en cuatro de los 32 estados del país, Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. La marcha se reprodujo también en más de 50 ciudades de México, un país en el que según datos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se practican entre 750.000 y un millón de abortos clandestinos al año.